¿Qué onda Killer? Yo soy Starkiller en un nuevo videito de Minecraft Y estamos donde dejamos en el episodio anterior Explorando Que creo que mi casa Si no me equivoco está como por allá Iba en mi casa e íbamos a hacer algunas cosas por allá En nuestra casita Como ver lo de los cultivos y todo eso Pero la verdad es que me perdí un poco Y no sé dónde está mi casa Esto lo utilicé para Para esconderme aquí de los zombies Disculpa, voy a dejar eso ahí Pero dije, para que ir a nuestra casa Si podemos seguir explorando ¿Por qué? Porque hay muchas zonas que podemos explorar Quiero ver si hay algún otro bioma cerca de aquí Porque tenemos como un tipo bosque Que es esto Tenemos la nieve Y me gustaría ver si tenemos algún desierto cerca ¿Para qué? Bueno, en el desierto podemos sacar Este, lo que viene siendo la arena También algunos mobs Podemos verlos allá Entonces voy a quitar esto No tengo hacha Así de con el pico Mi modo Ok, te los quito muy rápido Una llama Ah, claro Vi un comerciante de estos azules Vamos a ver qué nos comercia Creo que está por aquí Aquí está Vamos por él A ver qué nos comercia Wow Qué estafadota, ¿no? Por criminal Oh, esto no se le hace la... ¡Uh! Perfecto Tenemos una cuerda Con las cuerdas podemos atraer animales A nuestra casita Voy a guardar como si fuera Un diamante esto Porque Porque nos puede servir No me preocupa dónde está mi casa Bueno, sí me preocupa un poco Pero Lo bueno es que tenemos las coordenadas Ahí visibles todo el tiempo Y podemos saber en dónde estamos Y en dónde está nuestra casa Entonces Vamos a hacernos Voy a agarrar un poco más de madera ¿Por qué? Bueno, vamos a hacernos Un barquito para explorar Aquella isla Bueno, no sé si sea isla O sea, todo un territorio grande En cualquier caso Vamos a ir a explorarla Y a ver si hay otro bioma Por aquí Vamos a ver Ok Lo hacemos todo Y hacemos una mesa de crafteo La pongo Esta Ahí Ah, mira Nos dieron dos cuerdas Ojo Perfecto Pongo la mesa Aquí Bien Y me hago palitos Ah, sí tengo palitos Entonces Me voy a hacer Un hacha Eh ¿Qué más? Y un barco Tengo para barcos Aquí tengo uno Para uno Me voy a hacer dos Por si se me pierde uno Me llevo la La mesa Ponemos el barco Ok Lo ponemos Aquí ¿Cómo lo pongo? ¿Y cómo me meto? Ah, listo Ok Perfecto Navegando Vamos para allá A ver Vamos a ver Si puedo hacer una miniatura Ándale Aquí Así Bien Vamos para acá Me gusta que haya muchas cosas O sea Me gusta que haya Demasiados árboles Pero no tanto O sea Tampoco hay mucha necesidad Mira Ahí hay algo Con mucha cueva No sé cómo se conduce El bote Es un poco extraño Pero me encanta este mapa Porque vean Las formaciones Las formaciones de cuevas Son espectaculares ¿Eh? Vean este bocote Es hermosísimo O sea Está bonito ¿Sabes? O sea A pesar de que es Una cueva Está bonita Vean aquí Vamos a ir por acá Tenemos caña Bien Tenemos caña A rebote Y vean Tremendo cuevón Tremendo cuevón Tenemos aquí Me voy a llevar la caña Para papel Y todo eso Ok Vamos a explorar Un poquito la cueva Este es un capítulo Completamente exploración ¿Eh? Así que Espero no morir Porque para regresar Para acá Va a ser Ojo Que clip Y se escucha eso ¿No? El La niña de la cueva ¿Me va a salir? No, cállate Que a mí se me da miedo Eso Y después Ok Perfecto Me voy a llevar más Porque No sé cuántas antorchas Me quedan Ah, cinco antorchas Y necesitamos más Antes de empezar el video Me enfrenté con dos creepers Entonces ya soy todo un cazador de monstruos De creepers Pero tampoco voy a ser un experto O sea Lo voy a tomar con calma Lo voy a tomar con calma Me voy a hacer antorchas Eh, pongo esto Aquí Esto Acá ¡Oh! ¡Oh! No lo puedo creer Justo lo digo y justo lo hago ¡Uy, uy, 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 uy! Salgan asquerosos ¡Uy, uy, 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 uy! Chiquito Muerto Ah, no, no Está quemando el zombie grandote Uy, 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 uy Muertos los dos Uy Qué reflejo estuve ahí, ¿no? La verdad Sea lo que sea Pero los reflejos estuvieron ahí ¿El capture? Mira, otro zombie asqueroso Y otro No, no Hay como 10, 150 ¿Qué es la cueva del zombie esta o qué? Vengan aquí el solecito ¡Ay, qué bonito sol! ¡Qué a gusto el solecito! Muerto ¡Ay, me tiró un lingote! Bendito sea Jesucristo ¿Comemos? ¿No? Me curo un poquito más Ven, 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 ven ¿Todos mis aldeanos están aquí o qué? Porque ya saben que nuestra aldea Actualmente no tiene ni un zombie Perdón No tienen ni un aldeano Porque todos se convirtieron en zombies Así que Mala suerte Mala mía Muerto otro ¿Pues cuántas oleadas son o qué? Ok Para que vean que el juego está difícil, eh Nada de facilito No, 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 no Uy, 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 uy No me estoy curando tan pronto como quiero Porque no tengo ninguna idea Ok Tengo un montonal de antorchas, eh Ahora sí Sé que aquí hay otro zombie Lo vi hace rato Uy, 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 uy Lo vi muy cerca Mira ahí están los ojos Uy, un enderman No hay que verlo a los ojos Porque si no Comemos No me curro tan rápido, eh Me curro muy lento No sé por qué Otro creeper allá Vamos a acabar con ese zombie Y escucho un esqueleto, eh ¿Cómo anda? Otro zombie No lo puedo creer ¿De dónde salen aquí estos zombies? Voy a bajar un poquito, no mucho Mira, ahí está el esqueleto Veo a ese esqueleto Me voy a ir Me voy, me voy, me voy, me voy A esta cueva vendremos Cuando estemos totalmente equipados Equipados, perdón De De armadura al menos Ok El día de hoy va a subir un video De De Fortnite Porque como saben El día Hoy 8 de marzo Que se está grabando este video Porque ya lo grabó Los mismos días Salió la actualización Bueno Ayer desde las 2 de la mañana Ahora México Salió la La actualización De la nueva temporada De Fortnite Y Y como saben Los servidores iban a cerrar Hoy se va a hacer de noche No, no importa Podemos Seguir avanzando Entonces los servidores Iban a cerrar Y Yo pensé que iba a haber evento Pero no No hubo evento Entonces Tuvimos que Dejar de jugar Mira Pradera Eso me interesa La pradera me interesa Allá estoy viendo una cueva Mira Y hundidos Ay, no, no, no Corre Corre Ay, dejé mi bote Quién sabe dónde lo dejé Zombies No me preocupan ya los zombies Bueno, sí un poquito La verdad No voy a mentir Pero Pero ya tenemos un poco más de control con ellos Y así a ellos Ven por aquí Bueno, entonces el chiste es que Hoy ya está la actualización Tardó un montón de actualizarse el Fortnite Al menos en mi consola Hay un montón de flores aquí, eh El mundo de las flores En vez de Base Killer Entonces Quería jugar Le dije Tengo una partida En el nuevo mapa Pero es que es imposible Conseguir una partida O sea, no te dejan ni entrar A los servidores Están Rotísimos De tanta persona Que se quiere meter Y esto es comprensible Porque va a estar Creo que va a ser Una de mis temporadas favoritas Nunca lo he dicho Pero en mis temporadas favoritas De Fortnite Para los que sean veteranos como yo Que lo juegan desde casi 2017 Que salió Este Una de mis temporadas favoritas Fue la de los piratas Que esa fue fantástica También me gustaba muchísimo La de Cuando era como tipo Halloween Que la nueva temporada Salió en Halloween Y había zombies Pero eran zombies morados No sé si recuerden Mi otra cueva Es que hay un montón de cuevas, eh Aquí Y la pradera que habíamos mirado A ver Vamos por acá Acá está en la izquierda Entonces Esa misión Esa misión Esa temporada De la De las Este ¿Cómo se llama? De los zombies morados esos Creo que era el tiempo de Kevin No sé si recuerden quién es Kevin Pero Kevin era el cuadrado Que salió de un meteorito Entonces Esa era una de mis favoritas Porque todavía existía Pisos picados No sé si recuerden Algunos de ustedes Pisos picados Que era Una bestialidad Caer ahí Era Literal Muerte segura Porque No hay nada de verdad Bueno Tampoco estoy buscando Nada en específico Mira una cueva Allá Vamos a ver qué hay ¿Viene la escraza araña por mí? Ah no Mira ¿Me atacan o qué? Ah no Mira ¡Ay! Sí me toca Uff Uy Sentí que no me atacaban las arañas Para hacerlo de ella Y no me tocó Uy casi me muero Por acá Hay que bajar Entonces Eh Pisos picados De verdad Era una locura Después hubo varias actualizaciones Y ya Lo quitaron Y después Hace dos actualizaciones antes O una Que fue la de OG No sé si recuerden Bueno Pasó hace poquito Que es donde trajeron Otra vez los mapas Anteriores La actualización Mira este A ver qué nos deja Si nos deja un poco de rodura No No Son dos Adiós Vámonos Son dos zombies Y con dos no podemos O tampoco soy tan fuerte Bien Y trajeron un pedacitito De como Tres cuadras De De ¿Cómo se llama? De pisos picados Pero la verdad Ya no era lo mismo Ya no Ni se sentía Que era lo mismo Ni Ni se jugaba igual O sea Era muy diferente Pisos picados De ese A este Ojo Hay un montón de De monstruos Mira Me viene la asquerosilla Por mi Mira como salta La asquerosa Que asco Me dan las arañas Ok Al parecer no hay nadie Comemos un poco Es el último chuletón Que me queda Vamos poco a poco Consiguiendo un poquito De De cobre De este De hierro Perdón Bien Voy a llevar más De esa cosa negra También hay un montón De cuevas aquí Vámonos Hay un esqueleto Con los esqueletos No puedo yo todavía ¿Por qué? Porque son muy rápidos Para mí Y no puedo Bien Aquí hay cuevas ¿Qué más hay por este mundo? Yo quiero encontrar La zona como de desierto O algo por el estilo Bueno Si la pradera esta Tipo bosque Es peligrosa Imagínense el desierto Que hay más zombies Y hay más cosas de esas No bueno Va a ser una locura Sobrevivir aquí Es que aquí hay Puro bosque Lo esquivamos Y nos llevamos Porque si no Viene por mí No 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 Corre 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 Oh no Otro de estos No Me lo puedo creer Esquivamos Un zombie Corre 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 Uy 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 Casi muero Comemos Casi muero Mira Que es esto Uy Armadura Move Por debajo del agua Me lo hago Bien Vamos a ver Que más nos dieron Ahí le damos Un poco más de protección Cuanto falta para que salga de día Por favor Casi morimos Casi morimos Si ni saben No es que ya no se ni como me salve Nuestra primera armadura ¿Cómo la coloco? Ahora aquí Bien Bien Perfecto No me cubre mucho Pero ya es algo ¿Sabes? Ya podemos Defendernos un poco más Lo malo De la armadura De oro Que se destruye Muy rápido Así que Pues no Vamos a ir a nuestra casa Ya Creo que Necesito que me apunte El lugar donde lo tengo Pero Me puedo meter Un video mío De hecho me voy a meter Pero Me voy a ahogar Poquito A ver Rápidamente Agarro mi teléfono Y Le meto un video Corre 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 Estoy viendo el esboir ¡Ay! No me puedo creer No, 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 no Uf Uy, 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 uy No Me lo creo No, y para saber dónde morí No es cierto Bueno, mira Ya se llama donde es nuestra casa Lo voy a apuntar aquí Aquí tengo una libreta Voy a agarrar una pluma Permítanme dos segunditos Porque Voy a apuntar Ciento tres Nueve Cinco Tres Cuarenta Esta es nuestra locación De nuestra casa ¿Ok? Hola Hola burrito ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Perfecto ¡Wow! De verdad Esto es una locura No tengo ni la menor idea Cuántas veces he muerto Vamos a ver cómo están nuestros cultivos A ver ¡Dios! ¿Por qué no crecen los cultivos? Bueno Esto va creciendo poco a poquito Pero los demás ¿Por qué no crecen? O sea No entiendo ¿Por qué no crecen los malditos cultivos Asquerosillos? A ver Este no me gusta Aquí está Aquí sí ¿Listo? Señor ¡Ay, señor! Bien Bueno Ya vamos a ir acabando el episodio del día de hoy Sé que es un poco más corto Pero pues No puedo hacer nada más Digo ya Morí Perdí todas mis cosas Podría ir para allá Pero la verdad Me da una pereza Así que Y no teníamos mucho Bueno Si teníamos Bastante Bueno Teníamos 3D metal Así que no es mucho ¡Ay! Pero la armadura Sí era mucha Bueno La conseguiremos después El próximo episodio Lo que les iba a comentar Es que voy a tratar Bueno Creo que ya lo comenté Pero lo que voy a hacer es Rellenar estos lugares O sea Estos Y darle un poco más de forma Al pueblo ¿Por qué? Porque vienes por este caminito Y dices ¿Sabes qué bonito está? Y hay una caída enorme Después dices Bueno No pasa nada Y hay Un socavón aquí Enormísimo Después dices Bueno Voy a subir por aquí Y o sea No se puede No se puede Y quiero que al menos esté bonito Para cuando tengamos más aldeanos Que espero que se puedan conseguir Ya tengamos momento el pueblo Y si no Pues al menos tenemos nuestra villa Aquí nosotros Y nos imaginamos un poco Cómo es tener una aldea También voy a tratar de No voy a tratar Vamos a ir a la cueva aquella Vamos a conseguir oro Perdón Cobre No perdón Metal Vamos a ir a conseguir metal Y ya vamos a hacernos una armadura Full metal Porque ya estoy harto de apostar Muere y muere y muere Por tonterías Por zombies Y todo eso Así que muchísimas gracias Ya que es un poco más cortito El episodio Voy a tratar De Ahorita Grabar un episodio De De Fortnite Porque Pues bueno Quiero grabarlo Para ver si ya puedo jugar Si ya me permite meterme Porque tenía Que esperarme como 5 o 10 minutos En la cola virtual Pero pues No No pasaba nada Me decía Los servidores están llenos Y Y no No me dejaba entrar Espero que ya Haya bajado un poco más La El auge de personas Y nos dejé Jugar un ratito ¿Va? Así que Muchísimas gracias Ya saben Dejen su like Comentario Suscríbanse Y les agradezco Por todo el apoyo Que le están dando A todos los videos Tanto a esta serie Que es un poco No es este ¿Cómo se dice? No la traigo muy seguido No es muy continua Porque Pues tengo otras cosas que hacer Como grabar otros videos Estoy grabando Lo de las vacaciones Que ya casi queda Entonces Estoy muy emocionado Por todo eso Espero que les gusten Los videos que estoy grabando De verdad Espero que les gusten muchísimo Ya saben Dejen su like Comentario Nos vemos En el siguiente Videito Chao Chao